J Lash también nos ofrece máscaras para cuidado de la piel, aquí tenemos estas mascarillas para lo que es las ojeras, para esta parte de abajo y delicada de los ojos, aquí tenemos para el párpado inferior, reduce ojeras y arrugas, viene en un paquete de 12 piezas, ya está disponible en la página, viene su tamaño.